que rumba más buena pa' gozar porque la unión hace la fiesta este viernes veintinueve de mayo seguimos de fiesta toda la rumba toda presenta a Eddie Conga y su gran orquesta en vivo y en directo sonido real once horas treinta son veintiséis años de nuestra radio y lo celebramos con música en vivo concierto en la cabina con Eddie Conga y su gran orquesta sabroso como tiene que ser la unión hace la fiesta somos la rumba del mundo quieres venir a nuestros conciertos llámanos al dos cinco treinta seis nueve seis y síguenos en arroba radio rumba geye inscríbete y ven a vivir la rumba del mundo cumpleaños feliz cumpleaños feliz además de no est adopting a mí la ropa duele actualizó